¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Se prepararán en el Festival del Cangrejo en Naranjal. Y en lo internacional, el presidente de Estados Unidos apoya el proyecto de ley que limita el ingreso de inmigrantes. ¡Suscríbete al canal! Para erradicar la pobreza y alcanzar una mayor justicia social. Continuaremos gobernando en función de los principios de nuestro movimiento, con posiciones progresistas que busquen construir una sociedad democrática con plenas libertades, soberana, dialogante y solidaria. No vamos a ceder a nuestro compromiso de luchar por la ética en la política, en nuestro combate frontal contra la corrupción, respetando la independencia de las funciones y los debidos procesos. Seguiremos firmes por la erradicación de la pobreza y conseguir una mayor justicia social. El reto de profundizar nuestra revolución y responder a las necesidades de nuestro país no es una tarea que le corresponde solo al presidente, sino es tarea de todos y cada uno de nosotros. Asimismo, el presidente Moreno también convocó a la militancia del movimiento país a cerrar filas para continuar luchando por un nuevo Ecuador. Ustedes, queridas y queridos militantes, han sido el corazón y el motor de este proceso. Han garantizado los triunfos electorales. Ustedes y ustedes han garantizado la estabilidad democrática. Su presencia, su acción, su compromiso con el país y con su gobierno es ahora más necesario que nunca. Este debe ser un momento de profunda reflexión política de toda la militancia, sin caer en la provocación ni en el juego de la ruptura, la complicidad y peor, el encubrimiento. Siempre sí a la diversidad de opiniones, siempre sí al afecto y hermandad entre nosotros. Revolucionar la revolución debe ser siempre el propósito permanente. Siempre apuntar más alto, soñar en grande, hacer todo mejor. Les convoco a cerrar filas para continuar luchando juntos por el nuevo Ecuador en unidad, con transparencia, compromiso y la pasión que siempre le hemos puesto a esta revolución. Revisamos otros temas. Los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, firmaron un convenio con el gobierno para la entrega de terrenos que permitan la construcción de más de 25 mil soluciones habitacionales. Esta decisión potenciará la misión Casa para Todos, impulsada por el gobierno. La tarde de este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la Asociación de Municipalidades del Ecuador en el Palacio de Carondelet, en el marco del diálogo nacional. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para invitar a los alcaldes que conforman la asociación a participar y colaborar en el plan Toda una Vida. Entonces, procuremos que esas nuevas casas representen para nuestros ciudadanos no únicamente la oportunidad de dignificar su vida mediante una casa digna también, sino además volver a ser comunidad. Tenemos también nuestro programa para los viejecitos, mis mejores años. En ese sentido, la AME firmó un convenio con el gobierno para la entrega de terrenos que permitan la construcción de más de 25 mil soluciones habitacionales con el fin de potenciar la misión Casa para Todos. Desde que se inició el plan o desde que se hizo el lanzamiento del programa Casas para Todos, nosotros siempre nos pusimos a las órdenes. Hemos tenido varias reuniones con el grupo, el Consejo Sectorial de Habitat, donde participan varios ministros, viviendas, cenagua, etc. Y siempre hemos venido trabajando en ese sentido. Actualmente tenemos identificados 1.943 macrolotes para más de 20 mil soluciones habitacionales en primera instancia. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Daniel Avesilla, señaló que los temas tratados tienen mucha repercusión en el trabajo y en el desarrollo administrativo en beneficio de los ciudadanos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la donación de un predio para la construcción de más de 600 viviendas de interés social para el programa Casa para Todos. El municipio de Quito, por unanimidad, acuerda atender la demanda de la misión Casa para Todos y se donan un terreno de 6 hectáreas para aproximadamente 600 casas que se construirán en Quito en beneficio de esta población especial. Este predio tiene tres partes, las dos partes desde propiedad municipal y la tercera parte de propiedad de la empresa metropolitana de vivienda. Hay que, de forma inmediata, y es lo que he solicitado hoy, que se convoque al directorio para entregar el cuerpo completo de esta propiedad. El día de hoy, entonces, se formaliza la donación de este predio. Creo que es una gran noticia, es una noticia muy positiva. Y es el primero de los predios que el municipio de Quito donará para el programa Casa para Todos del Gobierno Nacional, porque el compromiso es aportar también otros predios en distintas zonas del Distrito Metropolitano de Quito para colaborar con este programa tan positivo. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, celebró junto a adultos mayores de Jipi Japa la ordenanza que garantiza sus derechos en el evento Jipi Japa Ciudad Amigable. En solo 60 días de administración y de gobierno del presidente, ya se está implementando el plan Toda una Vida. Y qué orgullo que este plan esté iniciando en la provincia de Manaví. Con el objetivo de garantizar la atención prioritaria y especializada a los adultos mayores, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, participó del evento Jipi Japa Ciudad Amigable, que convierte a esta urbe en el primer cantón de la provincia de Manaví, que aprueba una ordenanza municipal que promueve el buen vivir y el respeto de los derechos de las personas adultas mayores. Y hoy día el alcalde ha tenido una decisión valiente de establecer como política pública el buen vivir de los adultos mayores. No es algo sentimental, es algo legal que se tiene que cumplir. El evento se realizó en el Parque Simón Bolívar, donde adultos mayores, junto a estudiantes de diferentes centros educativos, disfrutaron de presentaciones artísticas, con bailes, con parsas y declamaciones, en las que se destacó la importancia de las relaciones intergeneracionales. Es un compromiso de todas las instituciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo. Todas las instituciones articuladamente tienen que establecer la política pública. Hoy día, como ejemplo, jipijapa lo realiza. Orgullo manavita. Esto debe replicarse en los demás cantones y parroquias de la provincia de Manaví y del Ecuador estableciendo la obligación constitucional. Después de este acto, el ministro Espinel recorrió el centro infantil del buen vivir emblemático Nuestra Señora de la Merced, donde 100 niñas y niños de 1 a 3 años reciben atención integral. El Ministerio de Industrias y Productividad implementará en el país una red de 27 centros de desarrollo empresarial ciudadano. Esto como parte de la Política Industrial 2025 que impulsa el Gobierno Nacional. 27 centros de desarrollo empresarial ciudadano se implementarán en el país con el objetivo de impulsar el desarrollo empresarial territorial a través de la prestación de servicios especializados para fomentar asociatividad empresarial e inclusión productiva a escala nacional. Esta iniciativa, que forma parte de la Política Industrial 2025 que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industrias y Productividad, generará encadenamiento y acceso a financiamientos para la pequeña industria. Según Eva García, ministra de Industrias y Productividad, los centros empresariales ciudadanos tendrán como enfoque la incubación empresarial, innovación productiva, sostenibilidad y aceleración de negocios. De acuerdo con la Secretaría de Estado, estos centros estarán ubicados en una Cámara de Comercio, Industrias o en una oficina de instituciones públicas y brindarán acompañamiento técnico permanente a las empresas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que en Naranjal se desarrollará la Feria Gastronómica del Cangrejo Rojo. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Acompáñenos a conocer el otro lado de Ángela Tenorio, su vida personal, sus logros a nivel deportivo y su trayectoria como atleta olímpica. Siempre hay que pasar por estas cosas difíciles porque aprendemos a valorar, a ver el sentido de la vida, a saber que todo cuesta, o sea, nada lo encuentras en la puerta de la esquina. A mí no me da vergüenza decir, ¿no? Antes, cuando tenía 11 años, a veces no tenía ni 12 centavos para el bus. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visitan las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que convertir a los servidores municipales en los primeros defensores del patrimonio es el objetivo principal del curso Gestión del Patrimonio Cultural que se presentó en Guayaquil. En Guayaquil se presentó el curso Gestión del Patrimonio Cultural dirigido a servidores municipales que tienen bajo su responsabilidad la gestión patrimonial en los gobiernos locales. de efectuar un proceso de fortalecimiento institucional a los gobiernos locales por cuanto se requiere de gestores calificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimoniales. La capacitación tiene una duración de nueve semanas que se desarrollará a través de la plataforma informática www.amevirtual.gov.es La Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Territorial estipulan que las competencias para el cuidado y protección del patrimonio está en manos de los gobiernos autónomos descentralizados. El municipio debe ser no solamente un ente regulador sino un ente motivador para poder lograr que la gente finalmente identifique su patrimonio como un parque integrante de su propio ser y poder mejorar las prácticas que se puedan tener en respecto del manejo del patrimonio en la ciudad. Es sumamente importante porque realmente estamos iniciándonos en estas competencias aunque sí puedo decir que personalmente y específicamente desde el GATBA pues el interés sobre el patrimonio nos ha llevado a descubrir esto pues tal vez mucho, digo yo, antes que otros. Nosotros estamos trabajando en el tema de que los Ruedos Montuvios sean declarados patrimonio intangible en la provincia de Los Ríos y eso ya lo venimos trabajando. El curso virtual de gestión del patrimonio cultural es una herramienta que nos va a permitir a nosotros como la parte técnica del patrimonio cultural en representación del GAT una buena iniciativa. Nosotros tendremos como técnicos o representantes del GAT las herramientas necesarias que nos van a permitir darle ese valor que se merece al patrimonio cultural. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 es un documento con el cual se establece una ruta para el accionar del gobierno durante los próximos cuatro años. La ciudadanía ya puede acceder a dicho plan que se encuentra publicado en la página web de la Secretaría de Planificación y Desarrollo. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en Plades publicó en su sitio web el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Este documento fue concebido como la hoja de ruta técnica y el instrumento político que direccionará el accionar del gobierno durante los próximos cuatro años. En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 se plasman las orientaciones para cumplir con el programa de gobierno y garantizar los derechos de los ciudadanos. Las políticas públicas, la programación y ejecución de los presupuestos, así como la priorización de la inversión pública, están sujetas al documento de planificación. Este instrumento permite definir qué hacer, dónde hacer y cuáles son los responsables de cada acción que se ejecuta en el territorio para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. El Plan Nacional para el Buen Vivir está pensado como el instrumento de diálogo social y político en el que la planificación para el desarrollo es vista como el espacio para lograr los grandes acuerdos nacionales. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ponga atención a la siguiente nota. Más de 30.000 platos se prepararán en el Festival del Cangrejo que se realiza cada año desde el 2005 en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Esta fiesta gastronómica se desarrollará el próximo domingo 6 de agosto. Este domingo 6 de agosto en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas se desarrollará el Festival Gastronómico del Cangrejo Rojo 2017. Quiero dedicarle ahora un capítulo especial. Para esta feria se espera la asistencia de 30.000 visitantes quienes podrán degustar una variedad de 30 platillos diferentes preparados con el crustáceo. Quienes lleguen hasta Naranjal podrán degustar de ensalada de cangrejo, carapachos rellenos, cangrejo criollo, alajillo, ceviche, cazuela, entre otros. Los cangrejos a los criollos, la delicia del manglar con bastante cebollita y cerveza nacional El festival tiene el respaldo del Ministerio de Turismo, la Prefectura de Guayas, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Chefs del Ecuador. Con estas actividades la Dirección de Turismo de la Prefectura de Guayas tiene el objetivo de convertir a esta provincia en un destino turístico preferido por los ecuatorianos. Este evento se desarrolla cada año desde el 2005 antes del inicio de la segunda veda anual del cangrejo que este 2017 iniciará el 15 de agosto. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano La aventura y la naturaleza se conjugan en un mismo lugar, en los laberintos del Chihuasa. Este complejo turístico que se localiza en la Amazonía Ecuatoriana convoca a centenas de turistas del Ecuador y del mundo. En la provincia de Morona, Santiago, privilegiada por su estratégica ubicación en el centro sur de la región oriental, se esconde un paraíso natural de gran valor turístico. Los laberintos del Chihuasa Como todo y todas las personas tenemos una historia. Esto, laberintos del Chihuasa, no es la excepción. Inicialmente iniciamos cómo crear un lugar de descanso, de sano desprecimiento para familiares y amigos. Mi padre, en que paz descanse, un día me invita a conocer unas rocas que para él le estorbaba. Justamente ahí nace el nombre de laberintos. Cuando encontramos estas formaciones, que tenían unos caminos que parecían unos laberintos, y nació la palabra, la frase, laberintos del Chihuasa. Y se fue transformando en ese entonces como turístico el lugar. Realmente, cuando llegamos a la puerta de ingreso de los laberintos, pues la gente tiene una especie de miedo o temor. Al toparse con unas entradas, mil y una entradas, que puede ser opción a perderse, pero no lo va a hacer porque están con guía y están los caminos ya sectorizados. Pero lógicamente, cuando comienza a ingresar, cuando se le brinda toda la fortaleza, se relajan y comienzan primero a coger una araña de ese tamaño, que todo el mundo tiene miedo. Pero cuando se demuestra la bondad de un animal, lo terminan cogiendo en la mano, en el brazo, se ponen en el rostro, y cambia completamente ya la perspectiva de la persona. Para mí, entrar en las cuevas de los murciélagos era fenomenal, una experiencia muy increíble. Es difícil de poner en palabras los sentimientos. Me encantó la vista que teníamos desde el mirador, de justo esta parte que estamos viendo aquí, hermosa. El laberinto de Chihuahua le ofrece todo lo que usted necesita. Tenemos laberintos y cuevas, cuatro hectáreas de caminos con diferente ancho, altura, textura, una variedad de formas. Todas las rocas que están formando estos laberintos están llenas de fósiles marinos. La segunda ruta es la mina de gas natural. Aprovechando el gas metano que sale del subsuero, podemos cocinar sobre el agua, porque está burbujeando el gas debajo del río. La huecada, que son cayunas muy grandes, de 20 hasta 50 metros de altura, lo impresionante es que en la parte, en la base es ancho, y en la parte alta es angosto. Eso permite el crecimiento de unas estalactitas. Y hay una de más de seis metros de lado. Y para terminar, el encanto natural, pues, tenemos algunas cuevas de los tallos que podemos visitar, ver algunas formaciones en roca, mármol y tantas otras cosas más. Los laberintos, o sea, la flora, la fauna, todo. Me impresiona todo. Me encantó. Es la primera vez que vengo al oriente y quisiera repetir esta experiencia. Muy bien. Serpientes, laberintos, murciélagos, es algo increíble, de verdad. Yo les recomiendo venir para acá, es algo emocionante. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional. Acompáñenos a conocer el otro lado de Ángela Tenorio, su vida personal, sus logros a nivel deportivo y su trayectoria como atleta olímpica. Siempre hay que pasar por estas cosas difíciles porque aprendemos a valorar, a ver el sentido de la vida, a saber que todo cuesta, o sea, nada lo encuentras en la puerta de la esquina. A mí no me da vergüenza decir, ¿no? Antes, cuando tenía 11 años, a veces no tenía ni 12 centavos para el bus. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Mi esposo fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y eso se abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen que es lo tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de afuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer. Y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el ámbito internacional les contamos que el gobierno norteamericano apoyó un proyecto de ley que limita el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos, mientras que finaliza la retirada de Líbano de miles de combatientes sirios. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio públicamente su apoyo a un proyecto de ley que restringe el acceso de inmigrantes que no hablen inglés o que tengan baja preparación laboral. La ley RACE reducirá la pobreza, aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles de millones y miles de millones de dólares. Se hará cambiando la forma en que Estados Unidos emite tarjetas verdes a nacionales de otros países. Trump afirmó que es la reforma más significativa al sistema migratorio de Estados Unidos en medio siglo. De acuerdo con los autores del proyecto de ley, el nuevo criterio que adopta el sistema de puntaje para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos permitiría reducir de aproximadamente un millón a 50 mil los inmigrantes autorizados a ingresar al país anualmente. La reforma elimina el famoso sorteo de visas de trabajo y los beneficios podrán ser extensivos solo a cónyuges e hijos menores de inmigrantes. La propuesta también establece mecanismos para evitar que esos nuevos inmigrantes puedan recibir beneficios sociales del Estado. Completada la retirada del Líbano de miles de combatientes sirios, los autobuses que llevan a los milicianos del frente al Nusra y sus familias salieron el miércoles de la zona montañosa de Arsal hacia territorio sirio. 7.700 personas, un número inferior a la cifra de 9.000 mencionada inicialmente en el acuerdo entre Hezbollah y la facción islamista rebelde compuesta por grupos próximos al Qaeda. La segunda fase se ha desbloqueado con la liberación previa de tres efectivos de Hezbollah que el Nusra tenía en su poder y ya han vuelto al Líbano. Según los términos del acuerdo los islamistas aún deben canjear a otros cinco combatientes de la milicia chií libanesa. La zona fronteriza era utilizada para traficar con armas y trasladar a Siria a combatientes recién reclutados. Accidente fatal en Portugal. Dos bañistas un hombre y una niña de ocho años murieron este miércoles al ser arrollados por una avioneta que realizaba un aterrizaje de emergencia en la playa de Sao Joao de Caparica. Vi como un avión venía por ese lado cuenta este testigo de lo ocurrido. Yo estaba cerca del agua cuando lo vi llamé a mis padres el avión cayó sobre la arena y atropelló mortalmente a dos personas creo que otra mar resultó herida no estoy seguro creo que lo que pasó es que se quedó sin gasolina. Según más testigos el atropello se produjo justo en la orilla del mar la playa una de las más populares de la zona a menos de media hora de Lisboa se encontraba en ese momento llena de bañistas. Los dos tripulantes de la avioneta que según las autoridades locales realizaban un vuelo de instrucción resultaron ilesos. Calma aparente la provincia siria de Homs el alto del fuego aún frágil entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes es fruto de la negociación rusa llevada a cabo a finales de julio en el Cairo la ex filial siria de Al Qaeda y Daesh presentes en el este de la provincia han quedado excluidos del mismo la tregua ha entrado en vigor esta mañana y es la tercera que se logra en Siria en el último mes según el representante del ministerio de defensa ruso Edo Konashenkov el alto del fuego abarca 84 localidades de esta provincia central y afecta 147.000 personas son principalmente las localidades del norte de Homs entre ellas Rastane Talvisen o Hula ciudades que fueron escenario de las primeras vueltas contra el régimen sirio en 2011 los militares rusos se han comprometido a velar por el mantenimiento de la tregua y a asegurar la llegada de los convoyes humanitarios Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas les agradezco por su fiel sintonía quédense con nosotros más noticias hoy a las 7 de la noche que tengan una excelente tarde hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!